Vamos a aprender cómo colocar la bobina en la portabobina de una máquina casera. Deben saber primero que existen dos formas de colocarla. La bobina se puede meter en el sentido contrario de las agujas del reloj y hay bobinas que se colocan en el mismo sentido de las agujas del reloj. Esto va a depender del tipo de máquina que tengan en casa. Luego de meter la bobina, se debe pasar el hilo por la ranura que tiene el portabobina. Pasar el hilo hasta el final de la ranura que encaje y alar para verificar que el hilo ceda. Y se procede a colocar en la máquina. De esta manera se coloca la bobina. No sé cómo decirlo.